El Comisario de San Andrés El Comisario de San Andrés el Comisario de San Andrés los han tenido y ahí lo han pegado por el cachetado también y de ahí lo han llevado a Villa de Leales ¿Y cómo se dio la historia? ¿Se le han hecho? Le han hecho papeles, le han pintado las manos, ellos decían que querían poner en el papel que ellos querían hacer, como que a nosotros lo habían pillado al lado del río, dice. Cuando eso no era verdad, a mí me saco de la casa, de adentro de mi casa me saco a mí. Y ese papel que han hecho al final lo han hecho por ley de contravención, ¿eh? Por ley de contravención. La falsificación de esa circunstancia siempre tiene las mismas características. La ley de contravenciones debe tener unas 30, 40, 50 figuras contravencionales, pero la policía utiliza una sola que disturbia la vía pública. De hecho, un informe que nosotros tenemos elaborado en base a información brindada por la Corte Suprema de Justicia de la provincia, indica que de 1.632 personas detenidas en el primer semestre del año 2017, 1.628 han sido detenidas por un solo artículo. Ese artículo es el 19.4, que significa proferir insultos en la vía pública. Y después eso genera que vos tenés después, después de documentado eso, tenés las pruebas de los testigos. Y los testigos siempre son los mismos policías que han actuado. Es una locura. Es decir, yo vengo y te detengo y yo doy fe y mi testimonio de que te he detenido porque estabas profilando gritos. O sea, yo justifico mi propio accionar, por mí mismo. Exactamente. Siempre igual, ¿no? Los testigos son los mismos policías que han detenido a las personas. Hay tan poco control dentro de las comisarías, de los lugares de detención, que la policía utiliza la ley de contravenciones policiales para cobrarle peaje a los pibes de los barrios populares. Habíamos hecho un relevamiento, no creo si era el año 2011 o 2011, creo que era, o 2012. Y había alrededor de 5.000 en ese momento contravenciones en el año. Debemos estar en 5.000, 6.000 contravenciones en el año. Quiere decir que 5.000 veces en el año la policía viola la constitución y no hay ningún juez que se escandalice. La policía viola la constitución y no hay ningún juez que se escandalice. ¿Y a qué hora quedaste libre finalmente? ¿Cuánto tiempo pasó? Y a mí me llevan el lunes. Me sacan de mi casa. ¿El lunes a la noche? El lunes a la noche. El miércoles, por si más, que me largan a mí. Como no sé qué hora era, pero ya era tarde. A la noche ya. Porque hasta eso, perdí el trabajo yo cuando... ¿Perdí el trabajo por no presentarte dos días? No, no, presentámelo a ti. Perdí el trabajo yo cuando... ¿Perdí? ¿Y qué sentís vos con todo esto? ¿Qué opinás? ¿Qué puedes sentir? Impotencia. Porque van a estar así, te suben al caminete y sentís que lloran tu hijo. Y vota ahí, no puede hacer nada. Porque ellos dicen que son policías.